Muy buenas a todos chavales, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo gameplay de Geometry Dash Y bueno chavales, como veis aquí estamos en el séptimo episodio, en el sexto episodio de este juego Y bueno pues esta vez nos toca Jumper, vamos a ver que tal se nos da esta vez Este nivel nuevo que nos toca, y ya la carita se ve que es roja ahora Antes era así amarilla, como que enfadadilla, pero no del todo Y aquí ya enfadada de verdad, y bueno luego en X-Step ya es que es la muerte total Y bueno, vamos allá sin más dilación, que siempre me enrollo muchísimo Y vamos allá, Jumper Bueno en este nivel nos mete lo que es la nave invertida que me cuesta muchísimo Pero muchísimo, en serio, vamos allá Aquí esta parte boca abajo es bastante sencillita Este nivel lo he tenido que practicar muchísimo también, solo que no tanto como can't let go Vale, aquí está la nave, así, parece muy tranquilita, pero luego viene esto Chaval, que, vale, vale, uy, 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 vale, vale, perfecto, perfecto ¡No! Joder, vale, 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 no pasa nada Venga, tengamos un cortecillo y seguimos por ahí Uy, y salgo, es que soy tonto tío Venga, va, vamos Va, 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 va Vamos a la nave Sí señor Vale, 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 controlamos Sí, vale También deciros que no voy a hacer Ya el desafío este de coger todas las monedas Porque es imposible esa moneda De la nave Vale, esta es facilita Pero ahí, hay veces que fallo Vale Menos mal que lo he pasado Vale, esta parte te lía muchísimo Vale, perfecto Venga, 52% Unos poquitos de intentos más Y nos lo pasamos Este nivel, la verdad, que me parece bastante más fácil que Que el anterior can't let go Porque es que can't let go, también la música Es como que, uff Parece más difícil Pero este parece así más tranquilito con la música, eso Y bueno, vamos a continuar Vamos Vale, vamos allá Y ahora para abajo Vale, perfecto, perfecto Uff Dios, en serio Me encanta la canción de este nivel Vale, tío Uff Ahí va, ahora que lo pienso El icono No me lo he cambiado Vamos a cambiarlo Espérate, espérate, espérate Ya sé Por eso no teníamos tanta suerte Ahora sí Había que usar el que Conseguimos en can't let go Vale, 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 vale Vamos para allá Venga 52% Monedita por aquí Uy, que poco Vale, perfecto, perfecto Vamos Venga, ahora No fallemos, por favor Perfecto Para abajo Para abajo Vale, esto es fácil Venga Venga, que esta nave es fácil Esta nave es bastante fácil Aquí Aquí la moneda Vale, perfecto Aunque los pinchos estos Parece que te van a dar antes Pero no Vale Vamos Es el final Vale Vale, vamos Por favor, no falles, tío Bien No, tío No, no, no Salta, macho Tenías que saltar Uff, que tonto soy, tío Mira que esa parte la he practicado Muchísimas veces Es que esta parte final Es la que más he practicado Porque es que Es que me parece una parte Que te lía muchísimo Porque tienes que subir Luego bajar dos veces Luego saltar dos veces Bajar tres Yo que sé Un lío total Bueno, vamos a continuar Ahora Vamos a continuar Vale, 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 vale Vamos Venga, venga, venga Esto es fácil Venga Para arriba, para abajo Para abajo, para abajo Para arriba, para abajo Venga Vamos con la nave Venga Monedita No, tío Uff 69% Venga, venga Vamos otra vez Vale, venga Ahora Cógela, por favor Vale Muy bien No, tío ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo, tío? Madre mía ¿Qué estás haciendo con tu vida? Venga, venga, venga Venga, venga, venga Vamos a la nave Ahora Vamos a pasarlo Porque me va a pasar la nave Y bien Tenemos la moneda Soy el más pro Vamos Venga, venga, venga Por favor Llegamos a la parte final Esto de tres Nada Paso orilla Vamos Podemos con todo Y ese lagazo Y ese lagazo Y ese lagazo Mira, tío Uff Madre mía Con los lagazos, tío Estoy de los lagazos Madre mía Hasta la coronilla Vamos Vale Esta Es la decisiva Bien Bien DRJ Bien Bien Vamos al final Nada Vamos 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 Venga Vamos Por favor Bien Vamos Vamos Por favor Vamos Señor Vámonos Vamos Uff Bueno He de decir Que no me ha costado tanto Que can let go Eso sí Y bueno La primera moneda No la hemos cogido Porque es Para mí es un desafío Imposible Vale Bueno Bueno chavales Jumper completado Sí señor Qué pena Que esa moneda No la podamos coger Algún día la cogeré Seguramente Para desbloquear El nivel oculto Y nada chavales Time machine El próximo episodio Espero que sea pronto A ver si es el próximo Vídeo Así La verdad que No estoy subiendo Nada de variedad Últimamente Estoy subiendo todo el tiempo Yo me traía Es que me está encantando Este juego En serio Igual que vosotros Que también os gusta muchísimo Y nada chavales Espero que votéis el vídeo Ay Un momentito Un momentito Nos ponemos La calavera Esta que está Guapísima Y nada A ver No tengo nada Ahí va Tengo una bola Vamos a ponernos esta Ay de verdad Hay una nave Mandada también Que lo he visto antes Vale Vamos esta No está mal Y esto Esto no sé lo que es Bueno Pues nada chavales Espero que os haya gustado el vídeo Y nada Nos vemos en la próxima Un saludo Y hasta la próxima